Yo considero importante relacionarse con el Murcia en el sentido de que tanto en Murcia ciudad como en la región de Murcia no hay una institución o no hay un altavoz tan grande que mueva tanta masa social como mueve el Murcia tanto en Murcia capital, digamos, como alrededor de su hospedanía como realmente en toda la región. En la psicologopedia de Murcia nosotros tenemos dos vertientes. Por un lado la sanitaria, donde tenemos atención psicológica, no la típica que se entiende por psicología, sino más centrada en el área cognitiva, en atención, en memoria, en funciones ejecutivas. Y por otro lado el área de logopedia, que es más centrada en lenguaje, habla, voz. Y por otro lado el área educativa, que es lo que se entiende como una academia para niveles de primaria y secundaria. A ver, yo animo a otras empresas a que hagan lo mismo que yo, es decir, apoyar, colaborar con el Murcia a nivel de cantera. Al fin y al cabo es lo que va a proporcionar jugadores y estabilidad al primer equipo y a nivel empresarial es un trampolín, además, es un altavoz y la mejor publicidad que se puede hacer a nivel de la región.